Gracias Ramiro Canto y tus brillantes recuerdos de parte de Marcelo y el Santa Fecino Grupo Rey La brisa me peina los cabellos, hoy traen a mi memoria recuerdos del ayer Momentos que pasamos muy juntos y felices, instantes que se fueron y que no volverán Te llevaré conmigo a todas partes, siempre presente en mi tu vas a estar Y si algún día una lágrima se escapa, será que tu recuerdo no he podido borrar Como la brisa que llega en mi acaricia, como la brisa así fue nuestro amor Un así breve, un beso, una mirada, una sonrisa y luego el adiós Como la brisa que llega en mi acaricia, como la brisa así fue nuestro amor Un así breve, un beso, una mirada, una sonrisa y luego el adiós La brisa me peina los cabellos, hoy traen a mi memoria recuerdos del ayer Momentos que pasamos muy juntos y felices, instantes que se fueron y que no volverán Te llevaré conmigo a todas partes, siempre presente en mi tu vas a estar Y si algún día una lágrima se escapa, será que tu recuerdo no he podido borrar Como la brisa que llega en mi acaricia, como la brisa así fue nuestro amor Un así breve, un beso, una mirada, una sonrisa y luego el adiós Como la brisa que llega en mi acaricia, como la brisa así fue nuestro amor Un así breve, un beso, una mirada, una sonrisa y luego el adiós Ay, 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 para lo que se está loco Cuero, pelo, cuero